¡Suscríbete al canal! Cansado de manadas. Crear la sociedad en la que queremos que crezcan nuestros hijos y convivan, una sociedad emprendedora innovadora, pasa por hacer noticia a lo bonito. Nuestros logros, nuestro talento, que aquí hay mucho. Y los medios de comunicación ya lo han entendido. Medios de primer orden que han hecho hueco en sus programas a los emprendedores. O medios especializados que cuentan lo que sucede cada día en nuestro ecosistema. A todos ellos, yo soy periodista, así que me encanta que existan todos ellos, gracias. Nos espera un gran futuro de la mano de startups y emprendedores y del talento que hay en esta ciudad, en esta comunidad y en nuestro país. No quiero dejar pasar esta oportunidad sin agradecer a aquellas marcas humanas, o por lo menos intentamos transmitir eso de ellas, que nos acompañan. Gracias Lanzadera, gracias Ayuntamiento de Valencia, Valencia Activa, Vite Emprende, Valencia Turismo, son muchos Valencias. Seguros Cáceres, SiteGround, gracias Mon. Socis, Eurocoin Pay, Todo Startup, Training Experience. Guaira, Kiara, Repara tu coche, Pícara, Quento, Esgoa, Asociación Valenciana Startups. Este es más largo. Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la Comunidad Valenciana. Más ferida, que tengo muchas ganas de probar esa cola. Gracias por vuestro apoyo a todos. Y gracias a todos los medios que también se suman a esta fiesta y que han hecho altavoz durante las últimas semanas. El Español, como titulaba ayer el Español, ¿eh? Valencia. Impresionante. Innovadores de la Razón, Agencia F, está Ander Tulanto, responsable digital de la Agencia F con nosotros. Investing.com, el referente. Todo un referente para los emprendedores. Valencia Plaza, Economía 3, Tope Emprendedores, Canal 33, que había llegado. Durante los últimos días he flipado con la cantidad de apoyo que hemos tenido a través de las redes sociales. Y como siempre me acuerdo de dos personas que van a dar un taller y que siempre les invito a Media Startup solo porque están siempre ahí. Yagur Ibi, Noel y Ruiz. Que por cierto, los talleres son arriba. No os quedéis siempre en las mesas redondas. Gracias, gracias a todos por todo lo que hacéis por Media Startup. Gracias, Pelda. Te quiero mucho, tío. Siempre haciendo de altavoz para todas las Startup. Ya sabéis, todo Startup. Os ponéis en contacto con ellos y siempre os sacan y además os sacan con artículos muy bien escritos. Gracias a todos de verdad. Ahora toca disfrutar, mejor dentro que fuera, de tres mesas redondas muy potentes. Hay gente muy importante, tanto de Valencia como de Madrid. Tanto nacional como de la comunidad. Luego, tres talleres top para saber cuál es la estrategia que tenemos que llevar como emprendedor a la hora de darnos a conocer. La marca personal, el networking, las notas de prensa, el contacto con medios. Y al final no os perdáis la clausura de este evento. En definitiva, gracias Valencia. Gracias Perfer, a que es de Ben y Ben increíble. Gracias. Por favor, Sandra. Año ya. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Director General de Lanzadera, CEO y fundador de Social News, CEO de Panapop, emprendedores, periodistas, amigos y amigas. La verdad es que estamos ante un encuentro que creo que es muy importante. Yo creo que para existir primero hay que hacerse ver, hay que comunicarse. Yo creo que es importante que favorezcamos estos tipos de encuentro, ¿no? Donde queremos precisamente poner en valor todo el núcleo y toda la potencia que tiene el ecosistema emprendedor de nuestra ciudad de Valencia. Y donde es fundamental el papel de nuestros medios de comunicación para hacer de altavoz de todas las posibilidades de generación, de riqueza, de empleo y de bienestar. Que tiene uno de los sectores más importantes en nuestra ciudad. No en el futuro, sino hoy. Porque yo soy de las que digo que no quiero ya esperar al mañana y al futuro, sino que el futuro tiene que ser hoy y el presente sois vosotros y vosotras. Y ahí, como digo, el papel de los medios de comunicación es fundamental, ¿no? Creo que estamos en un momento en donde existen reflexiones políticas, reflexiones económicas, reflexiones sobre nuestra democracia, sobre los cambios. Pero también creo que hay reflexiones sobre los cambios de paradigma que hay en nuestra comunicación, ¿no? Lo que se llama que es el cuarto poder, que tiene una importancia fundamental a la hora de formar sociedades críticas. Y a la hora de formar sociedades críticas que quieren y deben de cuestionar y de informarse sobre lo que ocurre en su sociedad, ¿no? Y como decía antes, los parámetros están cambiando. Y como ocurre, como ocurre un periodista, que aquí los compañeros del sector conocerán bien, el periodista Jean-François Fogel, si lo he dicho bien con mi nivel de francés, pero como decía bien este periodista, cuanto más estamos viviendo en una época en que se está consumiendo mucha información, pero ojo, al contrario de lo que pueda parecerse, se consume información de más calidad que nunca. Porque es cierto que ahora estamos viviendo un cambio de paradigma en donde la revolución de la digitalización está complementando los medios de comunicación más convencionales y que están surgiendo nuevas formas de comunicación. Y al contrario de lo que se afirma, de que esto puede ser un riesgo, porque cada vez puede haber una sociedad más desinformada, por el riesgo de las fake news, de las noticias falsas, todo lo contrario, nosotros creemos que los cambios de paradigma siempre tenemos que verlos como una oportunidad y como algo positivo. De hecho, hay numerosos estudios que determinan que es precisamente ahora, con el auge de las redes sociales, de la digitalización de la información, en donde cualquier ciudadano y ciudadana tiene a su posibilidad buscar más y mejores fuentes de información y por lo tanto que cada vez tenemos la posibilidad de tener una información más plural y más contrastada. Por lo tanto, lo que ha cambiado es que la era digital, lo que ocurre es que está circulando en la información de forma diferente y nosotros queremos verlo hecho como una oportunidad. Si bien la era industrial yo paso a los medios convencionales, como es la radio, la televisión o la prensa escrita, la digitalización, esta nueva era y esta nueva revolución que estamos viviendo, también está cambiando nuestra forma de comunicar. Y en una época de cambio yo creo que la peor actitud que podemos tener como sociedad es quedarnos con los brazos cruzados, porque quedarse parado mientras todo el mundo avanza significa retroceder como sociedad. Por eso nosotros como ciudad, como Valencia, tenemos claro que tenemos que ser parte de esas ciudades activas que asumen que tenemos que ser generadoras de oportunidades ante los cambios de nuestro entorno y que es muy bien como determinó la UNESCO ya hace unos años, en el año 2010, una ciudad que innova y una ciudad donde el aprendizaje de esos cambios se convierte precisamente en el principal pilar de nuestra estrategia de desarrollo y donde tenemos que ser creativos a la hora de utilizar las tecnologías de información y comunicación como una clave de nuestro propio dinamismo. Por eso creo que Valencia de forma indiscutible está considerada una de las ciudades donde más talento se está generando. Tenemos cada año unos 100.000 estudiantes que estudian tanto en nuestras universidades públicas como privadas y tenemos aproximadamente unos 3.500 ingenieros que se gradúan cada año. Además, ese talento ha posibilitado que cada año se inicien 100 proyectos emprendedores, 100 proyectos que tienen que ver con el ecosistema startup y que por lo tanto nutran esas más de 2.000 empresas tecnológicas que a día de hoy forman parte del ecosistema de nuestra ciudad y que además, no solo eso, son empresas, iniciativas que se mueven, que exportan sus productos, que exportan sus servicios y que por lo tanto exportan en nombre de la ciudad de Valencia y todo el talento que somos capaces de proporcionar. Por eso todas esas potencialidades que definen a la perfección la Valencia que somos, pero también todas esas posibilidades que definen la oportunidad de lo que podemos ser, queremos aprovecharla con una iniciativa que muchos de aquí conoceréis, pero que me vais a permitir que aproveche que están aquí todos los compañeros y compañeras de sector de comunicación para que les recuerde que es el proyecto Valencia Tech City. Un proyecto en donde lo que queremos precisamente es buscar esa colaboración entre lo público y lo privado para precisamente aprovechar las grandes oportunidades que creemos que como ciudad tenemos a día de hoy. para hacer una ciudad que esté precisamente a la vanguardia, que está a la vanguardia con un sector económico potente, que esté fundamentado sobre todo en la tecnología, en la innovación y en la digitalización y que sea por lo tanto un modelo que permita tener un crecimiento sostenible que genere bienestar a toda nuestra ciudad. En definitiva queremos que Valencia Tech City no sea más que un espacio en donde entre todos y todas podamos definir todas las partes implicadas cómo podemos atraer talento, cómo podemos atraer empresas y cómo podemos atraer inversión. Donde trabajemos para ir siempre, como os decía, por delante y para comprender todos los riesgos que nos avecinan, poder prever los riesgos y aprovechar las oportunidades. Queremos ser la ciudad que crea, que innova y que lidera a nosotros. Y porque además, como vosotros mejor que nadie, sabéis y conocéis de sobra el talento y el espíritu emprendedor que tiene nuestra ciudad. Que debe transformarse, eso sí, siempre en proyectos empresariales de éxito y que además necesitan de mentorización y financiación. Y es ahí donde el ecosistema Startup de Valencia empieza con ese lema que a mí tanto me gusta que algo se mueve en Valencia. Y quien no lo conocéis aún, precisamente estáis en un espacio que creo que significa y que ejemplifica todo eso. Y que a los que no lo conocéis aún, pues os aprovecho para que os deis una vuelta y que tenéis aquí a Javier para que os explique toda la ventana de oportunidad que espacios como la Marina de Empresas, Lenzadera, están proporcionando a Valencia. Que se está convirtiendo en realidad en una ventana al mundo de lo que nos gustaría ser como ciudad y sobre todo de lo que el sector tecnológico y el sector del emprendimiento puede ofrecer a todo el mundo. Una ventana a través de la cual podamos dar a conocer nuestra ciudad, nuestras startups, nuestras empresas, nuestras aceleradoras e incubadoras. Y en definitiva, las entidades de inversión, tanto públicas como privadas, para poder dar a conocer todo nuestro potencial. Pero para poder dar a conocer todo nuestro potencial, los medios de comunicación jugáis un papel clave. Tienes que ser el altavoz y la visibilidad de todo el trabajo que se desarrolla por nuestro ecosistema. Por eso desde aquí, para finalizar, quiero pediros que hoy os empapéis, debatéis con ellos, no dejéis de preguntar todo lo que consideréis oportuno para que finalmente lleguéis a la conclusión a la que llegamos desde el Ayuntamiento que tenéis que apostar por ellos. Tenéis que apostar por ellos porque algo se mueve en nuestra ciudad y si algo se mueve es gracias a todo el trabajo que realiza nuestro ecosistema. Y si ellos se mueven y si ellos consiguen ese éxito, ese éxito será de todos y supondrá que Valencia triunfe como un verdadero polo de innovación y tecnológico y que podamos situar a Valencia como esa nueva capital de la economía mediterránea. Así que muchísimas gracias. Cuento con todos vosotros para construir a Valencia sin límites, a los buenos clientes y a las nuevas ideas y que esa Valencia tenga el alcaboz y la visibilidad que los compañeros y los compañeros de comunicación les podrían dar. Muchísimas gracias. Muchas gracias Sandra. Bueno, para todos los que componemos Marina Empresas y en especial las personas del equipo de Lanzadera, para nosotros es todo un honor poder celebrar hoy aquí este evento de Moneda Startup. Muchas gracias por haber pensado en Valencia y muchas gracias por haber pensado en Marina Empresas. Mirad, yo solamente quería daros la bienvenida. Y esto va especialmente, este mensaje va especialmente dirigido a todos los medios de comunicación que estéis aquí presentes. Los emprendedores que hay en la ciudad y en toda la comunidad y más en concreto aquí en Marina Empresas, tenemos muchas cosas que contar. Se hacen cosas muy chulas. Están en el punto de máxima altura de la innovación. Se están haciendo cosas aquí y en toda la ciudad que pueden ser la próxima empresa que revolucione cualquier sector. Yo empiezo a mirar las caras de muchos de los emprendedores que son los verdaderos protagonistas hoy, junto con los medios de comunicación, y veo en sus caras todo lo que están haciendo y como conocemos cómo trabajan, pues bueno, pediros que los conozcáis, que aprovechéis el día de hoy a todos los medios de comunicación para que conozcáis las historias que hay detrás de todos estos emprendedores. Historias de esfuerzo, de sacrificio, de talento, y son cosas y historias que entendemos que la ciudad y el resto del país tienen que conocer. Porque sin vuestro apoyo, sin el apoyo de los medios de comunicación, todo ese gran trabajo que Sandra antes estaba contando, pues es muy difícil que llegue y que cale. Entonces, pediros, por favor, que invirtáis vuestro tiempo de la jornada de hoy en conocer todo lo que se está haciendo en la ciudad. Y quería, antes de dar paso a Cristina de Panapop, pues hablar dos minutos de la ciudad. Estamos en el sitio adecuado. Valencia está siendo una de las ciudades punteras en España y Europa en cuanto a innovación y mundo de emprendimiento y startups. Estamos trabajando todos los agentes públicos y privados muy duros para hacer cosas distintas, para crear, para generar riqueza y para generar bienestar. Y todo eso se está haciendo desde la ciudad, desde las distintas poblaciones de la comunidad, con el fin de hacer de este lugar maravilloso un lugar donde se hable de talento, de innovación, de educación, y que seamos disruptivos y que seamos capaces de aportar cosas distintas a lo que ya hay en el mercado. Bien, muchísimas gracias de nuevo a todos por vuestro tiempo, por haber podido venir un día lluvioso a este lugar tan maravilloso que es la Marina de Valencia, que se está convirtiendo en un referente en España y el resto de Europa en cuanto a innovación y tecnología. Y así más, dar paso a Cristina, que nos va a cerrar el aire. Muy buenas tardes a todos. Soy Cristina, CEO de Panapó. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la Anzalera y a Chema Nieto por contar conmigo para dar el testimonio de la parte emprendedora. Para los que no nos gustan, somos una marca de relojes Fast Fashion, cuya misión es ofrecer el reloj como un complemento de moda, inspirando nuestros diseños en el arte y las tendencias. Me gustaría poner en valor la importancia que tiene para nosotros el poder contar con vosotros, los medios. Por un lado, nos permite ponernos en contacto con profesionales del sector, en especial con inversores. Y por otro lado, nos ayudan a llegar a nuestros clientes con una comunicación de calidad. En estos dos años de andadura con Panapó, los medios nos habéis ayudado a darnos a conocer, haciendo seco de nuestros éxitos. Y también, muy importante, nos habéis ayudado a dar visibilidad a la parte humana que hay detrás de la marca, algo que tiene muchísimo valor para nuestros clientes y que nos ha ayudado en muchos casos a romper esa barrera inicial con ellos. Si hay algo intrínseco al concepto Startup es la aceleración. Hasta hoy, Panapó ha podido contar con el apoyo del Confidencial, el País, el Mundo, Agencia EFE, Valencia Plaza, Onda Cero, Apun Radio, Cosmopolitan y muchos otros. Cada una de estas oportunidades ha sido un empujón en esa aceleración. Por todo ello, muchísimas gracias. Esperamos poder seguir contando con vosotros. Bueno, comienza la primera mesa redonda aquí dentro a las 5 y cuarto. El primer taller a las 5 y media, pero mientras, un ratito de networking con un café. Así que muchas gracias a todos por venir aquí. Gracias. 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 Gracias.